En medio de tormentas Entre mares turbulentos En el canto de las aves Ahí estás tú, estás tú En el llanto de un niño Y en la caricia de su madre En lo simple de una rosa Allí estás tú, estás tú Me rindo ante ti Para adorarte En tu gloria y esplendor Quiero exaltarte Las maravillas que haces tú Quiero cantarte Y unidos a una voz Glorificarte En lo simple y lo sencillo En las palabras de un amigo En un abrazo sincero Allí estás tú, estás tú En el rostro de un mendigo Y en compañía de un enfermo En la vida cotidiana También estás tú, estás tú Me rindo ante ti Para adorarte En tu gloria y esplendor Quiero exaltarte Las maravillas que haces tú Quiero cantarte Y unidos a una voz Y unidos a una voz Glorificarte Me rindo ante ti Para adorarte En tu gloria y esplendor Quiero exaltarte Las maravillas que haces tú Quiero cantarte Y unidos a una voz Glorificarte En tu gloria y esplendor